Nos ponemos sentimentales al escuchar estas tristes melodías ¿Cómo olvidarme de ti, tierra mía? Por lejos que me vaya, te llevo en mi corazón Así nos canta nuestra monumental del Santiago, Torita Sánchez ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Dorita, Dorita Sánchez, la gente de Chanti, lloran con tus canciones, ellos te quieren, te aclaman. Nueva sociedad de Huancayo, con la vida, con la Urofrucción.